a la senadora Hilda Ceballos Llerenas. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, la protección a la salud es un derecho de todas y todos los mexicanos, fundamental para su desarrollo integral y para el acceso a otro de sus derechos formalmente reconocidos. De ahí la trascendencia del objetivo central del punto de acuerdo que hoy analizamos, difundir la mayor información epidemiológica posible en la población. Cabe destacar que nuestro país cuenta con la Dirección General de Epidemiología, responsable de dirigir la vigilancia epidemiológica y fortalecer la red de colaboradores nacional e intercontinental para proveer de información y conocimientos de calidad que sustenten las políticas públicas en materia de salud. Se apoya en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y permite contar con resultados confiables y oportunos para la toma de decisiones, permitiendo mejorar los indicadores de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prioritarias, así como la alerta temprana ante enfermedades emergentes. En febrero de 2013 se publicó la norma oficial mexicana 017-SCA2-2012 para la vigilancia epidemiológica que establece los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la Recolección Sistemática, oportuna y confiable de información en torno a las condiciones de salud de la población y sus determinantes. De acuerdo a la Ley General de las Personas con Discapacidad, define como persona con discapacidad a aquellas que presentan una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno social. La Organización Mundial de la Salud refiere específicamente que la discapacidad intelectual pertenece a la categoría de trastornos de neurodesarrollo y alude a la situación cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y normalmente en la vida cotidiana y funcionar normalmente en la vida cotidiana. Este tipo de discapacidad puede ser provocada por una lesión, una enfermedad o un problema en el cerebro. En muchos niños no se sabe con precisión la causa exacta, siendo las más frecuentes las afecciones genéticas, defectos congénitos e infecciones que ocurren durante el parto o poco después del nacimiento. Entre los diferentes tipos de discapacidades intelectuales se encuentra el síndrome de Down, el síndrome X frágil o síndrome de Martin-Bell y el autismo, el cual afecta al funcionamiento cerebral en tres áreas esenciales como la comunicación, interacción social y el desarrollo de conductas repetitivas y restrictivas. Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI seguiremos trabajando por contribuir a garantizar la salud de todos los mexicanos y asegurarles una mejor calidad de vida. Por tal motivo, coincidimos con las y los promoventes en el exhorto al INEGI para que el próximo censo de población y vivienda pueda incluir el perfil epidemiológico de la población y en coordinación con la Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de que en la próxima encuesta nacional de salud incorpore información sobre la discapacidad intelectual a fin de diseñar políticas públicas acordes eficientes a las necesidades de la población. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias por su intervención, senadora Ceballos.